El día 9 del 2016, jueves, me encontraba en el parque de Fres del Valle, donde me estaba manifestando, una amistad mía que estábamos conversando y en eso la policía llega y me pide los documentos a mí solo, que es por qué yo me estaba manifestando. Yo leí que yo podía expresarme de expresiones libres y ahí yo me empujaron, me llevaron para el camión, yo seguí manifestando, abajo Fidel Castro, abajo la represión, abajo la dictadura, donde ellos me dieron un golpe, me llevaron hasta la unidad de la policía, ahí cuando me bajaron del camión me llevaron un empujón adentro de la unidad, donde permanecí 18 horas. Sí, me dieron un golpe por la cabeza, lo que no me dieron marca, la única marca fue aquí, cuando me montaron al carro, cuando me hicieron esa marca ahí, fuerte, que casi no puedo mi camión, una tremenda lesión tengo ahí. ¿Te pusieron alguna multa? Cuéntame sobre eso. Sí, me pusieron una multa de 30 pesos y ahí me dijeron que era por alteración del oro y yo no había alterado ningún orden, yo lo que estaba manifestándome, simplemente estaba reclamando mi derecho, ellos cogieron y me pusieron una multa de 30 pesos y me soltaron. Gracias por ver el video.